Muy buenos días, 7.20 de la mañana y qué tal si le damos un vistazo a esas condiciones del tiempo. Vemos algo de nubosidad muy, muy ligera y sobre todo en lo que es la zona costera. Se podría decir que es niebla demasiado ligera, que no podríamos decir que es niebla, pero hay que decirlo porque sí está presente. Es muy, muy ligera y porque es muy ligera a comparación de lo que tuvimos el día de ayer, que ayer sí fue neblina muy densa. La diferencia al día de hoy, bueno, que hay un poco más de viento, lo podemos observar en pantalla en 13 millas por hora en lo que es el área de Westlaco y Raymondville. Entonces ese viento hace que esa neblina se pueda disipar más fácilmente y que no, bueno, no se, no se contenga aquí en nuestra región. Temperaturas actuales 68 grados en el área de Edinburgh, los altos 60 para mayor parte de la región, ya llegando a los 70 grados en el área de Harlingen. Pero qué tal del otro lado nuestros amigos de Matamoros, muy buenos días. 20 centígrados esta mañana, 21 para Miguel Alemán. La humedad en el ambiente continúa, así como los días pasados, el día de hoy continúa esa humedad y esperamos que vaya descendiendo esa humedad a lo largo del día. ¿Por qué? Por el mismo viento, ya que más tarde esperamos que ese viento, bueno, llegue un poco más alto. En cuestión de posibilidad de lluvia, vamos a hablar sobre los primeros tres días, condiciones secas, pero para lo que es el domingo, comienza esa posibilidad un poco más elevada, es un ligero 10 por ciento para el domingo, pero es llovizna aislada, matutina y nocturna en lo que es domingo, lunes, martes y miércoles, el día lunes es cuando tenemos esa posibilidad de un 30 por ciento pronóstico de hoy, como vemos y yo le comentaba esa nubosidad de esos bancos de nube en lo que es la zona costera, pero vamos a hablar también sobre esas temperaturas hora por hora y vemos que a las 9 de la mañana esperamos 70 grados, cielo mayormente nublado a las 10 de la mañana 76 grados para el mediodía, vemos cómo se va fragmentando esa nubosidad, haciendo que las temperaturas se eleven a los 81 grados, ya para las 2 de la tarde alcanzar los 83 grados, 4 de la tarde 84 y bueno, después ya para las 6 de la tarde vemos un ligero descenso, 82 grados, ya para la noche alcanzando los 70, 78 grados, así que una noche bastante agradable en los altos 70 es lo que vamos a estar viendo y también le quiero invitar este viernes, el día de mañana a lo que es el rodeo y exposición ganadera en Mercedes, en pantalla tenemos su pronóstico a las 7 de la tarde, 83 grados, muy agradable la tarde y bueno, ya para la noche, cielo nublado 75 grados a las 11 de la noche, resumen, próximos 7 días condiciones ventosas, bochornoso y húmedo y posibilidad de un ligero frente frío para lo que es el viernes, vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más